Esto es Motonova, el distribuidor Honda número uno en el occidente del país. Nos encontramos aquí en J.Romo 1016, contra esquina de la estación del ferrocarril. Lo esperamos también en nuestra sucursal, Avenida Ávila Camacho 2284. Iniciamos ya aquí desde Motonova, que es una empresa más de Grupo Vanguardia. Ya estamos aquí de nueva cuenta con nuestros amigos de Honda Motonova, distribuidor número uno en el occidente del país. Ahora tenemos para todos ustedes esta extraordinaria motocicleta, la Wave 100. Tan fácil de manejar que toda la familia deseará una, y más cuando se entere del precio. Se la lleva usted con tan solo 15 mil pesos aquí en Motonova. La tenemos para entrega inmediata en sus tres colores, color tinto negro y color plata. Una gran oferta aquí con nuestros amigos de Motonova J.Romo 1016. Continuamos con más para todos ustedes, amigos de Telemotos. Nos presentamos ahora la CGL 125 Tool. La moto que lo tiene todo, potencia, rendimiento y lo mejor claro, su precio, 14 mil 900 pesos. Un verdadero regalo. Te recordamos que Motonova es una empresa más de Grupo Vanguardia. Continuamos con más. Tú que necesitas una motocicleta de trabajo, tenemos la GL 150 Cargo. No hay motocicleta que se le compare cuando el trabajo es rudo. Y la tenemos también para entrega inmediata aquí en Motonova. Tenemos más, 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 mucho más para ustedes. Presentamos esta Twister modelo 2012. Déjate llevar por la emoción y la velocidad que te da su potente motor. Increíble color rojo Honda aquí en Motonova. Nuestra sucursal ahí en Avenida Ávila Camacho 2284. Date una vuelta en cualquiera de las dos sucursales. Tenemos más. Presentamos la XR 125 motocicleta altamente funcional en cualquier tipo de camino. Ven, conócela aquí en Motonova. Solicita una prueba de manejo. Con gusto te atenderán nuestros ejecutivos. Tenemos ahora la BROS 150. Para quien quiere algo más que solo viajar. Esta motocicleta es doble propósito y podrás llegar a cualquier parte en ella. Extraordinaria. NX 150 BROS. Continuamos con más. Aquí en Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Presentamos esta Falcon. Excelente motor 400 centímetros cúbicos y diseño que puede con lo que le pongas. Ahora ya nada te detendrá en esta Falcon 400. Potente motocicleta aquí en Motonova Honda. Checa la página motonova.com.mx. La temporada y la aventura inician ya aquí en Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Pon mucha atención a esta gran promoción. Presentamos esta TRX 420 FE. Modelo 2010, pero es una motocicleta nueva y sin estrenar. Y lo mejor es que la tenemos a un super precio especial. Aprovecha porque son los últimos modelos y los tenemos aquí para entrega inmediata en Motonova. J-ROMO 1016, nuestra sucursal por allá en Avenida Ávila Camacho 2284. Checa la página motonova.com.mx. Motonova, número uno en el occidente del país. Es una empresa más de Grupo Vanguardia. Aquí en Motonova tomamos tu motocicleta semi nueva cuenta para que estrenes ya. Y presentamos ahora la increíble TRX 500. Increíble vehículo todoterreno. Ven por él en cualquiera de sus dos versiones. Cambios eléctricos en el manubrio y mecánicos al piso. Claro, aquí en Motonova. Número uno en el occidente del país. Y es una empresa más de Grupo Vanguardia. Te queremos informar que aquí en Motonova estamos por recibir la CBR 600 y la Shadow 750 modelo 2012. Las tendremos próximamente. Recuerda que viene ya el Día del Padre. Regálate o que te regalen cualquiera de estas motocicletas. Ven y date una vuelta y aparta tu unidad aquí en J.Romo 1016 o Avenida Ávila Camacho 2284. El mejor regalo para papá lo tenemos ya aquí en la nueva boutique VGD Sport de Motonova Honda. Y te ofrecemos para que festejes a papá el 15% de descuento en toda la boutique. Desde ahora y hasta el 30 de junio. Ven y checa toda la línea que tenemos con precios insuperables. Gorras, playeras, sudaderas, chamarras, carteras y muchas cosas más claro aquí en nuestra nueva boutique VGD Sport de Motonova Honda. Una empresa más de Grupo Vanguardia. Ahora disponible en México la mejor llanta para motocicletas de trabajo. Kingston, innovador diseño para máximo agarre. Seis capas garantizan el mayor kilometraje del mercado. Certificación DOT en Estados Unidos y CCC en Europa.